En la industria automotriz existen básicamente tres tipos de automóviles Los automóviles baratos que no son el verdadero deseo de nadie Pero es lo que compras porque lo puedes pagar y punto Un mero medio de transporte Luego un pasito más arriba tenemos automóviles normalmente de lujo Deportivos, camionetas con capacidades off-road Digamos automóviles con alguna capacidad en específico Que van a despertar tu pasión Que muy probablemente en algún punto de tu vida vas a poder pagar Autos que por supuesto van a ser el auto de los sueños de muchas personas Sueños para nada poco realistas Sueños alcanzables Que nos permiten a nosotros los mortales Es decir, algún día pues logré comprar el coche de mi sueño Pero damas y caballeros El coche de los sueños de las personas Por lo menos de aquellos que somos amantes de los autos Difícilmente va a ser un coche que alguna vez puedas poner en tu garage Y es que los sueños, sueños son Y los sueños son completamente inalcanzables Ya cabrón, hable bien Desde damas y caballeros existen algunas marcas de automóviles Que se dedican a justamente construir estos sueños inalcanzables Ferrari La marca de Maranello Es una de esas marcas de coches que se dedican a construir coches de los sueños Y si, ya se lo que me vas a decir Hey, tal vez para muchos de nosotros en algún punto de nuestras vidas No sea tan complicado si trabajas duro y te mueves bien Conseguir un Ferrari Portofino O un F8 en tu garaje Así como un Lamborghini Huracán O algo por el estilo, digamos Superautos de categoría de entrada Es verdad Y te doy toda la razón Y verdaderamente y de todo corazón Espero que todos nosotros los que estamos aquí reunidos Consigamos ese verdadero coche de los sueños alguna vez en nuestro garaje Es muy probable de hecho que lo logres A mi se me hace que eres marica Pero vamos a enfrentar la realidad Ya es que cuando todos son especiales Ya nadie lo es Marcas como Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bugatti, Koenigsegg, Pagani, etc, etc Lo saben muy bien Y es por eso que a veces Una vez, cada vez que se alinean los planetas Sueltan al mercado justamente eso Una pincelada Una locura Un pensamiento que vive en una especie de nebulosa Que vamos a llamar el extraño, irreal y lejano mundo De los asquerosamente, irracionalmente, completamente, absurdamente millonarios Y aparece una obra de arte Algo que va mucho más allá que un coche Aparece una escultura Porque lleva cuatro neumáticos y un motor escalificado como automóvil Pero la realidad es que es la mera Mona Lisa Reconstruida en metal Y normalmente pintada en roso Corsa Damas y caballeros, les presento al totalmente nuevo Ferrari F80 La nueva Mona Lisa de la industria automotriz Y hoy estamos aquí, damas y caballeros Para entender de qué se trata Por qué es tan especial Cuáles son sus números Y por qué es severamente importante Que nunca jamás vayas a tener este coche en tu garaje ¡Que arna troya! Buenas tardes o noches caballeros Yo soy José Miguel Calderón Como siempre acompañando a las princesas Y sean bienvenidos a este su espacio para toda la familia de la industria automotriz El dios de los autos Hace aproximadamente una semana conocimos por los tabloides Conocimos por Instagram, por TikTok Al F80 El sucesor del Ferrari La Ferrari Auto que es conocido como la máxima expresión de lujo, performance y dinero Que puede tener la marca del cabalino rampante Y entonces siendo este un canal de YouTube Y no una cuenta de TikTok En donde vamos a hablar extremadamente superficialmente de algo durante 30 segundos Y por eso ya vas a creer que lo sabes absolutamente todo al respecto ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Y sí, por supuesto que voy a tener un video así en mi cuenta de TikTok Pero aquí nos vamos a tomar el tiempo Para entender mucho más al F80 Para entender a fondo al F80 Deberíamos remontarnos a algunas décadas al pasado Para que lleguemos al año 1984 Eran tiempos coloridos de vestuario y peinados espantosos Pero en los principales mercados del mundo Ocurría una particularidad Damas y caballeros, en los 80 Comenzaban a aparecer muchísimos millonarios muy, muy jóvenes Una tierra finalmente comunicada los unos con los otros Y mercados que dependían entre sí Construyó una raza de alienígenos Que con veintitantos o treinta y tantos años Ya tenían unos buenos billetitos en el banco ¿Qué hace normalmente un hombre joven Cuando ya tiene unos buenos billetitos en el banco? Así es, compra un coche Y a más billetitos tenga Más caro va a ser ese coche Y el primero en darse cuenta de esto Por supuesto que fue Ferrari Leyendas como el Testarosa Dominarían las pistas de los supercoches deportivos en los 80 Porsche y su 911 Turbo Era simplemente el sueño húmedo De todo aquel jovenzuelo Que trabajaba con un teléfono de este tamaño Vendiendo acciones en la bolsa Que eran los traders de esos tiempos Pero podían ir a por más Tenían plata para darles algo más caro Más extremo, más brutal Ferrari dijo Pues se los vamos a dar ¡Pudas! ¡Hue la historia! De 1984 a 1987 Ferrari produciría el 288 GTO Una máquina implacable y absurda como su nombre 2.9 litros V8 400 caballos de fuerza Y 496 Nm de torque Eso en los 80 damas y caballeros Es como decir actualmente ¡1.500.000 caballos de fuerza! Con un tiempo de 0 a 100 km por hora Por debajo de los 5 segundos Para ser exactos 4.8 segundos Y con un peso de solo 1.160 kilogramos El 288 GTO Lograba alcanzar la velocidad Extrema Y simplemente Apabullante De 304 km por hora ¡Ay, ay, ay! Actualmente poner uno de estos caros en tu veras Te va a costar un poco más de 3 millones de dólares En esos tiempos eran 85.000 dólares Así es, más o menos lo que te cuesta una BMW X5 actualmente Pero créanme que en los 80 85.000 dólares Era un número que ni siquiera existía Solo se produjeron 272 unidades del 288 GTO Y adivina qué El público quería más ¡Ja, ja, 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 ja! Como en todas las industrias En la industria automotriz Cuando haces algo extremo La próxima semana tienes que hacer algo aún más extremo Para impresionar Y seguir en boca de todos De lo contrario Puede que venga algún granjero Con sus tractores Y termine sacando algo más extremo Y genial que tú Pero en aquellos días El Comendatore Enzo Ferrari Seguía con vida Damas y caballeros El Comendatore No hacía Que siquiera llegaran a estar en los sueños De un vendedor de tractores De 1987 a 1992 Ferrari produciría la leyenda máxima El F40 Esta vez ampliaron muchísimo más la producción Por la demanda salvaje que había de estos autos absurdamente caros 1.311 unidades serían producidas del F40 Un vehículo que tenía 100% involucrada A la escudería Ferrari El equipo de Formula 1 de la marca Se notaba en la aerodinámica Se notaba en lo extremo Se notaba en el diseño Este era un F1 para la calle Nuevamente su 2.9 litros V8 sería el protagonista Pero ahora con 478 caballos de fuerza Y 577 Nm de torque Su cero a 100 km por hora Mejoraba sustancialmente a 4.1 segundos Y su velocidad final podía rozar Los 324 km por hora Convirtiéndose en uno de los coches más rápidos del mundo en su momento Con un peso aún más austero de 1.100 kg Era la máquina de conducción definitiva Y claro, como te podrás imaginar Así como aumentaron las unidades de producción Por la demanda de la generación anterior También aumentaron mucho, muchísimo el precio Esta vez, damas y caballeros Estábamos frente a un verdadero hiper auto 400.000 dólares Sería la etiqueta Y adivina qué Se vendió así de rápido Y en preventa Actualmente puedes conseguirte un F40 Si te parece impresionante Pero vas a necesitar tener aproximadamente 1.9 millones de dólares en el bolsillo Era momento de despedirse del F40 Era momento de ingresar en la oficina de diseño Y hacer algo completamente diferente Ferrari se tomó prácticamente 4 años En llegar a 1995 Cuando lanzaría Lo siguiente hiperbólido Damas y caballeros Si eres un niño de los noventas como yo Es muy probable que recuerdes Las publicidades de los grifos Abastecedoras de combustible Como le llaman en tu país Shell Con Michael Schumacher Con la palabra Be Power Enorme en el pecho Y sosteniendo unos pequeños carritos a escala De metal que venían en una cajita pequeñita Y te costaba muy poco dinero Con solo echar combustible Es muy probable que si eras un niño de los noventas Y te gustaban los coches como a mí Le hayas pedido a tu padre Todos y cada uno de esos maravillosos modelos a escala Personalmente Para mí La leche De esos modelos a escala El más brutal de todos Nunca fue El coche a escala De Michael Schumacher Para mí La leche de esos coches Era el F-50 Claro que has escuchado este nombre ¿Verdad? Y es que es la leyenda Para nosotros Los niños noventeros Era el Bugatti Chiron De nuestros tiempos El F-50 Se produjo durante solo dos años Del 95 al 97 Punto Un vehículo extremadamente especial Del cual se produjeron solamente 349 unidades Y a igual de especial Que el coche Era su motor 4.7 litros V-12 513 caballos de fuerza 470 newton metro de torque De 0 a 100 kilómetros por hora Por debajo de los 4 segundos En solo 3.9 segundos Y esto era Wow Este coche era una nave espacial De 325 kilómetros por hora Como tope Y comenzaba a poner Las primeras piedras pesadas En el mundo de los supercoches deportivos Con 1.230 kilos Era considerado un Leviatán Imagínate si pusieses Un ingeniero de los 90 A ver los bólidos De 2 toneladas De los tiempos de hoy Bueno Pensar en mil caballos Era simplemente inconcebible E innecesario Algunos creían Que el auto Se desintegraría Si le ponías tanta potencia Costaba 475 mil dólares En el momento De su lanzamiento Actualmente Si quieres poner uno En tu garage Tienes que saber Que es un coche Muy especial Y muy deseable Es probable Que tengas que pagar Hasta 4 millones De dólares Para tener uno de estos De hecho La subasta En donde se ha vendido Más barato Un F50 Fue de 3.6 millones Y eso es considerado Una ganga El fallecimiento De Enzo Ferrari Llegaría pronto Y por supuesto Que la marca Tendría que rendir tributo A Il Comendatore A la máxima autoridad Del mundo De los supercoches deportivos Este vehículo Tenía que ser Rosso Corsa Este vehículo Tenía que reflejar La pasión Por las carreras Y la Fórmula 1 De Ferrari Este vehículo Solo podía tener Un nombre Así es Llegaría El Enzo La creación Más extrema Jamás Puesta sobre la tierra Con un caballito Rodeado de amarillo En el frente Para muchos Es el hipercoche Deportivo definitivo Para muchos otros De hecho El auto deportivo Definitivo En general Un vehículo Que ni siquiera Llevaba manijas Para abrir las puertas Para ahorrar peso Sino una cuerda Que jalas Listo Literalmente Es lo más cercano Que puedes encontrar A un Fórmula 1 Y ponerlo en la calle A rodar De manera legal De 2002 A 2004 Se produjeron 400 unidades De Lenz Este coche De 1255 kilogramos Llevaba un motor V12 De 6 litros Debajo del campo Una locura 660 caballos de fuerza Y 657 newton metro De torque De 0 a 100 kilómetros Por hora En solo 3.6 segundos Y una velocidad final De grotescos 355 kilómetros por hora La aerodinámica pura Hecha coche De fibra de carbón Solamente 400 clientes Seleccionados de Ferrari Pudieron comprar uno Cuando nuevo Esta sería una leyenda En donde se hablaba De que para comprar Un Ferrari No cualquiera podía hacerlo Sino que tenías que postular Y si a ellos les daba la gana Y te elegían Dentro de su perfil En donde por supuesto No podía ser negro En serio para juzgar Pues tal vez Y solo tal vez Te permitían comprar uno Claro siempre que tuvieses Los 660 mil dólares Que este coche costaba 0 kilómetros Son algo de 900 mil dólares Actuales Y lo ajustamos a la infracción Un coche de casi Un millón de dólares Actuales Una locura Pero más locura Hubo que saber Que en la última subasta Donde se vendió Uno de estos coches En 2020 Se vendió por 3.6 millones De dólares Y de hecho Con el lanzamiento Del F80 Dado que estamos hablando De este nuevo coche La próxima vez que se venda De todas maneras Va a pasar Los 4.5 millones De dólares Pero ya les voy a explicar Por qué Se va a poner interesante Luego de muchos años De silencio Y también de respeto Hacia el legado De Enzo Ferrari Para que el Enzo Sea considerado Durante mucho tiempo Lo máximo Que jamás han construido Pues llegaría 2013 Y finalmente decidirían Hacer la evolución Del Enzo El siguiente paso La siguiente expresión De un coche de Fórmula 1 Para la calle Llegaría el Ferrari La Ferrari Celebrando el cuchirrichón De marcas En la Fórmula 1 Del equipo La escudería Ferrari La Ferrari Produciría 499 unidades jupé Más 209 unidades aperta Sus 6.3 litros V12 Ahora de 963 caballos de fuerza Y 900 Nm de torque Impulsaban a este monstruo De 1255 kilos De 0 a 100 km por hora En 2.7 segundos solamente Con una velocidad tope Electrónicamente limitada De 350 km por hora Básicamente para que La punta del coche No se levante Y no termines así volando Como aquel famoso meme De Nürburgring Y si ya lo se Por supuesto que el lenzo Es mucho más impresionante Pero eso no hace De la Ferrari Un coche menos especial Pero tal vez lo que si Lo hace menos especial Es que la Ferrari Marcó un antes y un después En la industria De los hipercoches deportivos Bueno vamos a ser sinceros Aquellos que marcaron Ese antes y después Fue Bugatti Pero para el lanzamiento De la Ferrari El nuevo público objetivo De los hipercoches Ya estaba muy bien Pavimentado Y es que tener Un super o hipercoche deportivo Solía ser Únicamente para Aquellos aristocráticos Con dinero De hacía muchas generaciones Los populares Old money Eran ellos Los que ponían Ferraris en su garaje Digamos que Los nuevos ricos Narcos Estrellas de cine Y de la música Y personas que básicamente Serían considerados Por el difunto Enzo Ferrari Como gente De cuarta categoría Enfermos Pervertidos sexuales Ellos los mandaría A comprar A Lamborghini Posiblemente Y de hecho Así fue durante mucho tiempo Pero el dinero manda Y el viejo cabrón Ya no está a la cabeza De pronto Ferrari la Ferrari Lo vimos en el garaje De algunas estrellas De la música Y uno que otro Oscurillo Con dientes de oro Importado Ah cabrón Que grotesco Diría Enzo Ferrari Porque por supuesto Que este es un canal Completamente Inclusivo Y sin ninguna clase De prejuicio Y es así Como llegamos Finalmente Al año 2024 Cuando se lanza Como modelo 2025 Al F80 Que se producirá Durante dos años Hasta 2027 Se anuncian 799 unidades Se preguntarán Por qué siempre Como que falta uno Porque uno se queda En el museo de Ferrari ¿Ok? Y ahora tenemos Debajo del capó Un motor V6 3 litros Un cuchillichón De motores eléctrico Por supuesto Es un híbrido Tiene 1200 caballos De fuerza 850 Nm De torque Y logra de 0 a 100 km Por hora En solo 2.1 segundos Con un peso De 1525 kilos Este peso pesado Puede alcanzar 350 km por hora También electrónicamente limitados Sabrán que la elegancia En el diseño No es particularmente Lo que más llama la atención Sino más bien Lo extremo Lo deportivo Y esa franca negra En la parte delantera Esa franja negra Simplemente Pero es la nueva ideología La nueva línea de diseño De Ferrari Ahora el carro Es bellísimo Es una bestia Y lo tiene todo Aerodinámica activa Pasiva El alerón Se puede ajustar En 50 y tantas posiciones Y lo hace de manera automática Porque tiene Inteligencia artificial Integrada Que maximiza La aerodinámica Del coche Hasta 1000 kilos De downforce Se pueden soportar En esa parte trasera Así que Te puedo asegurar Que con este coche Perder tracción Es solo trabajo Para idiotas Sus capacidades De aceleración Son simplemente Brutales Sus capacidades En el Nürburgring Estamos a punto De conocerlas Probablemente En los próximos meses Pero damas y caballeros Hay algo muy importante Que tienes que saber Este coche No es importante ¿Pero qué ha pasado? Ya sé Ya sé Muchos de ustedes Van a decir ¿Qué? O sea Gordo Pendejo Me tienes aquí parado Hace media hora Hablando de Ferrari Para decirme Que la máxima cerecita Del pastel De todo lo que has llevado Este momento Y toda la historia De estos coches De pronto No es importante Pues Es la realidad Damas y caballeros De hecho De hecho Desde la generación Anterior Desde la Ferrari Ya no se perciben Como coches Verdaderamente Importantísimos Que rompen Todos los paradigmas Y que tienen Un verdadero sentido En la tierra Más allá De costar Un montón De plata Ferrari La Ferrari Puso un precio De lista De un millón De euros En el momento De su lanzamiento Sin verdaderamente Ser algo más Que una modernización De lenzo Y el F80 Va a poner un precio De lista De casi 4 millones De dólares Es una locura ¿Y por qué digo Que es una locura? Porque Si Van evolucionando Cada vez son más potentes Y cada vez son más rápidos Pero el costo De las tecnologías También es cada vez Más bajo No hay ninguna Justificación Para que estas Dos últimas generaciones O sea La Ferrari Y el F80 Cuesten Lo que cuesta La única justificación Es que hay alguien Dispuesto a pagarlo Damas y caballeros Tal vez no muchos De ustedes estén De acuerdo conmigo Lo entiendo Es muy fácil De que puedan estar Equivocados Al final del día No tienen por qué Saber tanto de coches Como yo sé O sea Todos ustedes son Ingenieros Médicos Que se yo Albañiles Así como Profesores O diseñadores Gráficos Entre otras Carreras mal pagadas Así que no están Frente al mundo Automotriz 24-7 Como yo lo estoy Porque es normal Yo vivo de esto Es mi trabajo Así que es natural Que sepa un poco más De ustedes al respecto Que innecesaria manera De disminuir A mis seguidores Me encanta Pero esperen No se vayan Y no se queden Con el simple hecho De este gordo estúpido Como puede decir Que un coche De 4 millones de dólares No es lo máximo Tengo un punto Y es que bajo mi punto de vista La realidad de estos coches Es que solamente Nacen para que algún Tipo extremadamente rico Y que no sabe Qué hacer con su dinero Lo compre Y lo guarde En un garaje Donde tiene un millón De otros autos Así Tal cual como este Pero de diferentes marcas Y Ferrari Muy contento Recibe sus 4 millones De dólares por coche Que lo único Que van a hacer Es cumplir la función De generar una ganancia Y reinvertir La inversión original Para generar otra bestia Que le puedan poner Un monto aún más absurdo Porque siempre va a haber Gente dispuesta A pagar estos mundos absurdos El punto es que aquí Ya no es la pasión Por los coches Ni por el automovilismo Ni por la Fórmula 1 El motivo por el cual Salen estos autos al mercado El único motivo Es que existe Un árabe O un rapero Que quiere gritarle A todo el mundo Yo también soy poderoso Mírenme Yo también soy poderoso Mírenme Yo tengo mucha plata Y su manera de hacerlo Es andando en un coche Que todo el mundo sabe Que es absurdamente caro La verdad me No es que me moleste Creo que es un coche genial ¿No? Me parece espectacular Lo que han hecho Construir un V6 Con un montón de motores eléctricos Y ponerle 1200 caballos Wow No, la verdad es que no me emocionará Y es que No es algo que no se haya hecho antes ¿No? Ya se está volviendo trillada la fórmula Vamos a poner varios motores eléctricos En un coche de tracción integral De más de 1000 caballos de fuerza Que logra de 0 a 100 km por hora Por debajo de los 2 puntos y pico segundos Todos lo hacen Todos hacen lo mismo La única diferencia Es los emblemas Y el momento del año En el que salen Para que básicamente El primero uno Sea el nuevo coche más caro del mundo Y a la mitad del año Sale el siguiente coche más caro del mundo Y al fin de año Sale el siguiente coche más caro del mundo Pero ninguno de ellos Verdaderamente tiene la intención De ser el mejor coche Solamente más caro Y punto Listo ¿En qué momento La afición por el automovilismo Se convirtió en un accesorio de moda Para millonarios? No lo sé ¿Tiene algo de malo o no? Por supuesto que no Cada quien puede hacer con su dinero Lo que le dé la puta gana Pero si es excepcionante Para mí Como entusiasta de los coches Ver que se llegó a la cima Con el lenzo Y verdaderamente construyeron Un coche de fórmula 1 Para la calle Y de pronto Simplemente comenzaron a ser Accesorios Gucci sobrevalorados Y es que Es exactamente lo mismo ¿No? Es probable que si yo me meto A una tienda de ropa de lujo Compre por mil o mil cien dólares Unas zapatillas Zapatos Tenis O como decían en tu país Mientras que en Nike Puedo comprar unas Air Force One Que son tal vez incluso Más duraderas Y mejor construidas Por cien o ciento cincuenta dólares Y a eso No debió llegar La industria De los supercoches deportivos No marcas como Ferrari Sino que tenían el enfoque De ser verdaderamente marcas Para entusiastas Para amantes verdaderos De los autos No para amantes del dinero Y del estatus Que el mismo te puede dar Pero bueno Es muy probable Que para muchos El F80 sea espectacular Y para mi también lo es Por supuesto Me parece un carro increíble Pero saben que Dudo mucho Que adornaría Con un póster Mi habitación Con este coche Porque existen otros cincuenta Que son básicamente lo mismo Dicho esto Suscríbete Si te ha gustado este video Síganme también en Instagram Como el Dios de los Autos Oficial De Facebook y TikTok Como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenernos enganchados Al contenido Del Dios de los Autos Chao